1, 2, 3, 2 5, 3, 2, 3, 3, 4 5, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 11 11 11 11 12 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, yo, 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 yo. Fuera, 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 no. Fuera, 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 ¡Cuánta el sol, cuánta el sol, cuánta el sol! ¡Cuánta el sol, cuánta el sol, cuánta el sol! ¡Cuánta el sol, cuánta el sol, cuánta el sol! ¡Cuánta el sol, cuánta el sol, cuánta el sol, cuánta el sol! ¡Cuánta el sol, cuánta el sol, cuánta el sol, cuánta el sol! ¡Low! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Llevo la presuncia! Con atrás y con delante ¡Venga el burro y te lo plante! ¡Venga! ¡Venga, te derriben los papilón! ¡Venga, cero, lobo, vacilón! ¡Venga, cero, lobo, vacilón! ¡Venga, cero, lobo, vacilón! La me pasó la más buena La procesé La dibuqué La dibuqué La fumé Por el estilo tan valiante llegó la prepotencia Por atrás y por delante Venga al burro y te lo plante 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 Venga a la parte ¡Venga al burro y te lo plante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!